El lunes hice puchero con los grillos boriborí caseros de gallina casera, nada no vendí. Estoy vendiendo de 5.000 bañeros patoteros, eso es lo que es mi garpa, pero es todo de Val, para que vamos a decir otra cosa. Los daños colaterales de las obras iniciadas para la construcción de un túnel de 135 metros de longitud y una rotonda sin regulación semafórica, los sufren los comerciantes golpeados por los desvíos que estos generan. Porque si bien a diario transitan más de 45.000 vehículos por este cruce conocido como Tres Bocas, donde convergen el cruce Acceso Sur, las avenidas Avelino Martínez y Américo Pico, los comercios quedaron encajonados y nadie puede acceder hasta el sitio. La venta es casi nula desde ayer, justo cuando se iniciaron las obras. Ya, ya ves, totalmente vacío. Las obras se extenderán en el sitio por más de un año y esta situación es angustiante por la crisis económica que ya vienen arrastrando los comerciantes desde la pandemia. Aníbal recalcó ser testigo presencial de cómo están matando su negocio, fruto de años de sacrificio. Esto va a durar mucho, mucho tiempo va a durar. Es un perjudicial enorme para nosotros. ¿A cuánto hay negocio? Nada, sinceramente no hay nada, no hay respuesta, hay indemnización, no hay nada. Otro daño colateral de las obras lo sufren los propietarios de viviendas ubicadas en las inmediaciones de la zona de trabajo. Varios vecinos de terrenos fiscales se oponen a que se ocupe una parte de su lote. Yo estoy 28 años ya. ¿Y ahora prácticamente va a quitar toda la casa? Ah, sí, mi mamá. ¿No te ofrecían un plan de reubicarte en otro lugar? No, nada, nada. ¿Y vos crees conveniente no moverse? No, no, yo no me voy a mover hasta que le pague otra vez todo. Si va a pagar todo para vender, lo vamos a dar. No le pagó y ese me pone nervioso a mí. Por eso yo no quiero decirle más nada y me callo nomás. Ella es la dueña de la casa. ¿No se van a mover acá? No, no, no. ¿No van a permitir que utilicen el terreno? No, 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 no. Ese, ahí esté, no vamos a lo dejar. La obra de túnel y rotonda tiene un costo de 121 mil millones de guaraníes y se financia con una donación del gobierno de Taiwán. La obra de Taiwán La obra de Taiwán Gracias por ver el video.